Tema 10. La motivación y la cultura. Introducción. La percepción es muy importante en la determinación de nuestra conducta. Y para ello debemos enfatizar en la cultura. Ahí se presentan también los prejuicios. Por ejemplo, vemos al joven que menciona, mirando a la señorita, seguro es un desastre, mira sus tatuajes. Entonces, él se da una idea que ella posiblemente es una persona poco organizada, sin planificación, porque tiene tatuajes. En la otra imagen vemos a Mafalda conversando con su amiga y la amiga le dice a Mafalda. Le hace una pregunta y le dice, ¿cuándo dije algo de esas ínfimas personas? El hecho de que se quiera justificar para no sentirse mal, pero viene la pregunta diciendo que son ínfimas, como decir inferiores, definitivamente es una cuestión de actitud negativa. Todo ello refleja la cultura en que viven y se desenvuelve. Contenido del tema. Influencias culturales en los motivos y necesidades individuales. Páez, Fernández, Basak y Grac realizaron un análisis sobre las relaciones culturales y los motivos sociales, señalando lo siguiente. La autodirección y la autonomía cognitiva están vinculados a la independencia en pensamiento, decisión y creación. Motivación y cultura organizacional. Tenemos los aportes de algunos teóricos. Witten y Cameron mencionaron que la motivación es el esfuerzo del deseo y el compromiso en el trabajo. Robin Steven, sistema común entre los miembros que distinguen a una organización de otra. Shane nos dice que es el proceso de aprender a resolver problemas enseñadas a como la manera correcta de percibir, pensar y sentir. Chávenato menciona que es el proceso de modificaciones culturales y estructurales para cambiar actitudes, valores, comportamiento y estructura. Las manifestaciones de la socialización en la cultura organizacional. Presentamos a la imitación. Imitar el comportamiento que vemos del resto de los miembros ayuda a la aceptación del individuo al cumplir los valores tradicionales ya establecidos dentro del grupo. Por ejemplo, las empresas. Por otra parte, tenemos a la sugestión. Que es la influencia que algo o alguien provoca sobre la manera de pensar o de actuar de una persona que anula su voluntad y la lleva a obrar de una forma determinada. Dentro de ella tenemos a la sugestión deliberada, es decir, una sugestión que es intencional, que se produce cuando se incorporan ideas de otros como si fueran propias. O sea, nosotros hacemos nuestras ideas, la idea de los demás. Las creencias. Son suposiciones acerca de cómo la organización y cómo deberían ser. Y al igual que los valores, señalan los modos de actuar de los empleados. Cada empleado viene con sus tipos de creencias. También hay creencias que pueden limitar a las personas. Por ejemplo, hay personas que piensan que porque se les derramó un poco de sal en la mañana al tomar el desayuno, prácticamente van a tener un día malo en el trabajo. Y en sí, ellos mismos, por su ansiedad o su temor, pueden provocar que las cosas salgan mal. Y con ello validan su creencia. El rumor. Los rumores surgen por falta de transparencia o de información clara. Algo que puede solucionarse implementando una comunicación directa, fluida y eficaz dentro de la compañía. Las costumbres. Son el cúmulo de hábitos, valores, actitudes y tradiciones que son compartidos por los colaboradores que conforman una compañía. Por ejemplo, pueden tener una costumbre de las seis de la tarde, tomar un pequeño té para poder conversar mediante sus minutos de descanso que les dan, por ejemplo, de 20 minutos sobre aspectos de trabajo. Etapas del proceso de socialización en las culturas organizacionales. Se presenta primero el pre-arribo. ¿Cómo llega el sujeto al trabajo? Los sus valores, actitudes, expectativas. Después aparece la etapa del encuentro. Enfrenta la dicotomía, por supuesto, sus compañeros, jefes, la organización y la realidad. Después se da la metamorfosis, que es la etapa de cambio. Y todo ello nos lleva a la productividad, al compromiso y a la rotación. La comunicación y la cultura organizacional. Se da una preparación, una posición y mirada. Se refuerza al interlocutor. Se observa el lenguaje no verbal. Se obtienen las ideas principales y se presenta el retroalimentar. Todo esto es el proceso de la escucha activa. Por lo tanto, escuchar es igual a oír más interpretar. Y se analiza la comunicación tanto verbal como no verbal. Estilos en la comunicación. Tenemos el agresivo, el pasivo y el asertivo. El estilo de comunicación agresivo. Interrumpe a los demás. No es capaz de ver el punto de vista de los demás. Interrumpe la conversación. Estilo pasivo. Dubitativo. No dice lo que tiene en mente y siempre está de acuerdo con los demás. El asertivo. Utiliza mucho el yo. Es un oyente eficaz y se expresa con claridad. En el comportamiento agresivo, dominante, piensa que es superior y condescendiente. Pasivo. Actitud de disculpa. Piensa que es inferior y permite que lo demás decida. Asertivo. Seguro de sí mismo, no juzga y es proactivo. Señales no verbales. El agresivo. Señala con el dedo. Postura tensa. Mira fijamente. Señales no verbales pasivo. Se mueve nerviosamente. Voz baja y postura sumisa. Señales no verbales en el asertivo. Postura relajada. Gestos abiertos. Utiliza el tono apropiado y volumen de voz. Resultado en el agresivo. Temido por los demás. Problemas para tener relaciones. Los demás muestran enfado. Resultado con el pasivo. A los demás no les gusta. No consigue ser él, ella mismo. Y pierde respeto de los demás. En el resultado del asertivo. Respeto por parte de los demás. Y los demás saben dónde se encuentran motivados. Teorías de motivación de los trabajadores. Tenemos dos teorías. La de Herbert y la de Adams. La de Herbert es la teoría bifactorial. Tenemos los factores higiénicos que rodean a la actividad laboral, pero son extrínsecos a ello. Y los motivadores propiamente dicho, que se relacionan con el contenido del puesto de trabajo, son intrínsecos al mismo. Tenemos también la teoría de Adams, que es la teoría de la equidad. Las teorías del equilibrio. El trabajador compara su recompensa con otro trabajador. Si hay desajuste, hay desmotivación. Algunos motivadores que se dan en las organizaciones. Participación y delegación en la empresa. Formación y desarrollo profesional. Evaluación del rendimiento. Mejora de las condiciones de trabajo. Reconocimiento del trabajo efectivo. De la teoría a la práctica. Presentaremos un caso de las etapas del proceso de socialización en las culturas organizacionales. Donde veremos la etapa de prearribo, encuentro y metamorfosis. Se presentará mayor productividad, más compromiso y menos rotación. Carlos ingresa a trabajar en la empresa de paquetería DHL. Él se encuentra muy entusiasmado, ya que esta empresa tiene reconocimientos a nivel internacional por el buen trato a los clientes. El primer día recibe un programa de inducción para que conozca a la empresa cuáles son sus funciones. Después de un año, Carlos se siente feliz de pertenecer a su institución y ha aprendido que los envíos deben hacerse con cuidado porque ello demuestra respeto a sus clientes. Conclusiones. La motivación en la cultura se da el control, la autoeficacia y la autodeterminación. En los procesos de socialización en la organización se presenta el prearribo, el encuentro y la metamorfosis. Dentro de los estilos de comunicación y la escucha activa son la base de la organización y se presentan análisis en las teorías de motivación en trabajadores como la teoría bifactorial y de la equidad. Gracias. 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 Gracias.